¡Suscríbete al canal! Divertirse en un solo lugar, cómodo y seguro. Mall Plaza del Sol, el mall entretenido en el corazón de Quilfue. ¿Cómo están? Bienvenidos al Informe del Tiempo en Quinta Visión. Como todos los días con el auspicio de Mall Plaza del Sol, el mall entretenido. Ahora les entregamos el informe meteorológico. En Viña del Mar y Valpreizo hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 15 grados. Para este jueves se espera un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 17. En Quilfue y Villa Alemana hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 16 grados. Para este jueves se espera un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19. En Limache y Ormue hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 grados. Para este jueves se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 21. En Quillote la Calera hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 17 grados. Para este jueves se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 21. En San Felipe y Los Andes hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 19 grados. Para este jueves se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 22. En San Antonio hubo un día con precipitaciones, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados. Para este jueves se espera un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 19. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este jueves 20 de diciembre se espera un día nublado, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este jueves 20 de diciembre es de 22.881 pesos, la última del mes de diciembre es de 40.206 pesos, el dólar 474 pesos. Los invitamos a que vaya y compre en Mall Plaza del Sol de Quilpue, ahí encontrarás las mejores ofertas de toda la quinta región. Recuerde que se acerca Navidad y Año Nuevo y que mejor estar preparados antes de estas fiestas. Ya saben, los estamos esperando en Mall Plaza del Sol de Quilpue. Gracias por su sintonía.